A ver, esta imagen, esta pintura está realizada con óleo, acrílico y spray, también en acrílico. O sea, no solamente hay aquí pincel, sino que hay varias partes de spray para dar como ese... ¿Cómo era? Caída del sol. Esa caída del sol. Y la figura está hecha a un solo trazo. La idea es que la figura, la mujer completa, está en una sola línea y está trabajada con óleo. Pero en el fondo hay spray y acrílico. Y ella que vende su parte, que es muy interesante. Bueno, yo quería colaborar con la técnica en la que más cómoda me siento, que es el textil. Y bueno, quería representar con toda la mixtura que hay de telas, pues la diferencia y la variedad cultural que existe entre las mismas mujeres. Ya no solamente a nivel cultural o de países y tal, sino de la diversidad física que tenemos que poner en valor también. Lo digo porque tengo hijas muy jóvenes y hoy en día estamos sufriendo muchísimo toda esa homogeneidad, ¿no? Donde todas tenemos que ir en un mismo prototipo de belleza o en un mismo prototipo de mujer. Y con esto yo quería, pues eso, ¿no? Hablar de la belleza que hay en cada una de nosotras, sin importar si somos altas, bajas, flacas, gorditas o lo que fuese. Que siempre hay una belleza detrás de cada una de nosotras. Que siempre hay una belleza detrás de cada una de nosotras.